Martínez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para hablar en contra. Gracias, Presidenta. Dice mi mamá que muchos se suben al ladrillito y se marean muy fácil. Yo he visto a varios mareados esta tarde, a varios mareados que suben a hablar de nosotros y los 30 millones de votos que representamos. No se equivoquen. La gente sí, 30 millones votaron por una idea de cambio que representa a Andrés Manuel López Obrador, pero no votaron por ustedes. No se equivoquen, compañeros, porque en el mejor de los casos, por ustedes, votaron 20 millones de personas. Así que… y eso en el mejor de los casos, porque el partido minoritario que hoy busca tener la cuarta vicepresidencia en esta Cámara obtuvo apenas el 3.8 por ciento de la votación y además pretende representar un 15 por ciento que además no entienden. No, no entienden lo que significa, porque además quizás no lo sepan porque no lo han escuchado. Su propio coordinador ha declarado en medios nacionales que le fallaron al presidente, que le están fallando al presidente porque no pudieron cumplir con el acuerdo de hacer cumplir la ley en la sucesión de la mesa directiva, que le fallaron porque la mayoría de su grupo parlamentario así lo decidió. Y es increíble que estemos a estas horas de la noche, en el primer día de sesiones del segundo año legislativo, discutiendo la disputa de quién va a presidir la mesa directiva cuando el que nos vino a dar clases de derecho parlamentario no entiende que la mesa directiva es un órgano colegiado. Y como órgano colegiado, efectivamente hay una persona que preside, pero está integrada proporcionalmente por los partidos que integran esta Cámara y no se toman decisiones unipersonales o a nombre solamente de un partido. ¿Qué les hubiera costado que simple y sencillamente se aprobara la mesa directiva conforme al artículo 17, fracción séptima, y que el día de hoy estuviéramos en esta misma tribuna discutiendo los temas que a la gente le urgen y le interesan? ¿Sabían ustedes que el año pasado tuvimos un nivel de productividad del 5%? Solamente el 5% de las iniciativas presentadas fueron aprobadas por esta Cámara de Diputados. Y en lugar de estar discutiendo los dictámenes que hay en la Comisión de Gobernación, de puntos constitucionales, de agricultura, nos vamos a llevar una semana en el mejor de los casos en una disputa del poder por el poder, porque al final de cuentas es total y absolutamente simbólico. Y si no, véanlo ahorita en esta integración de la mesa, estamos debatiendo sobre alargarle el periodo a Porfirio Muñoz Ledo y quien ha estado la mayor parte de esta mesa ha sido la diputada Dolores Padierna. Y así pudiera haber estado el PAN y así hubiera podido estar cualquiera otro de los vicepresidentes, pero no, estamos discutiendo cómo es posible que le dejen a la minoría que presida la mesa, si ya han estado presidiendo la mesa o no se han dado cuenta de eso. ¿Por qué se están engañando? ¿Por qué creen que la mesa es tan importante cuando lo importante es dar resultados a la gente? Es estar discutiendo aquí por qué afuera había una manifestación de técnicos universitarios, por qué tenemos atorada la discusión del nuevo sistema de salud y todo el tema de los medicamentos, por qué no estamos discutiendo aquí, compañeras diputadas, el tema de los feminicidios y estamos aprobando reformas a las leyes, por qué no nos estamos preparando aquí para recibir el paquete económico que debe de llegar el 8 de septiembre. Eso, eso es lo que le importa a la gente, no quien presida la mesa, déjense de discusiones o tampoco se han dado cuenta o tampoco se han dado cuenta de que este tema va a quedar atorado en el Senado de la República, porque allá, allá están buscando hacer cumplir la palabra y el reglamento del Senado que dice que se debe aprobar por dos tercios de urgente lluvia resolución. Estamos en una disputa que no nos va a llevar a ningún lado, que simple y sencillamente no tiene nada de relevancia y que, perdón, compañeros, así como dijo su coordinador, le están fallando no solamente a su presidente, le están fallando a quienes votaron por ustedes. Así como yo, en la 60 legislatura subí a esta tribuna a hablar en contra del robo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En el 2006 estuve aquí y en el 2006 también estuve aquí en contra de la reforma a la ley orgánica que se hizo para impedir que el PRD, que en ese entonces llevaba Andrés Manuel de candidato, presidiera la Junta de Coordinación Política y me opuse. Y por eso tengo calidad en este momento para venirme a oponer a esta reforma que ustedes promueven para hacer exactamente lo mismo y peor. Peor porque además ya se dieron cuenta cómo están haciendo un tráfico de diputados. Ha concluido su tiempo, diputada. Que ahora lleven, voy a terminar, que lleven a diputados del Verde, del Verde, que fue el que le dio la mayoría absoluta a Morena. Concluya, diputada. Por favor, dejen de estar en disputas que no nos van a llevar a ningún lado. Su tiempo ha concluido, diputada. Y démosle resultados a la gente. Dejen de discutir en lo que no es. Gracias, presidenta. En el uso de la palabra el diputado Jaime Humberto Pérez.